Así con la orquesta Recuerdo de una guanacina Ahora no tengo con qué recordarme María Yolanda, cariñito mío ¿O qué es lo que tienen estos tus ojos? Hechizado y loco me tiene Por la mirada que me regalaste Ay, 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 con este tema musical Nos vamos por la luta del calipón de huayas Guadalcina, luna de mis ojos Esos tus ojos son muy relucientes Y tu cabello color de canela Por eso lloro muy apasionado Desde aquel día ando perdido Nadie me dice por qué sufro tanto De nada tengo A bailar con gusto Así, así Esa huelecita rojita Ay, 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 ay Para que bailan las recruited ESO Ay, 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 Esa buena manjita Helena, ay, ay, ay Para que bailan las venas preciosas guaratinas